Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como bien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como bien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponder Cota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se ha acabado Cota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se ha acabado Así es, Raúl Ulloa César Márquez Juan Luque Hernández Por mamá, la polpa En las cartitas que te escribía Toda mi vida te prometía Ahora me dices papeles, habla Que mi cariño no vale nada Ahora me dices papeles, habla Que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido siquiera un día Pues mi el amante palomita Por algo he sido siquiera un día Pues mi el amante palomita Ay, llorando, llorando, no vas a estar Ay, no llores, no llores Porque me voy Ay, llorando, llorando, no vas a estar Ay, no llores, no llores Porque me voy Ay, llorando, llorando, llorando